Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke Estamos aquí en Ciudad Benesí Y vamos hoy chicos a la Isla Máscara Vamos a enfrentarnos a Teo Y vamos a Laberinto No sé qué es el Laberinto, es el Laberinto del Minotauro No sé qué Laberinto será, la verdad No sé qué es lo que nos vamos a encontrar ahí Pero tenemos que ir, tenemos que ir para allá, vale chicos Así que continuamos con nuestra aventura Después de conseguir la medalla de Ciudad Benesí En ese combate, ojo, interesante el combate Estuvo bien el combate y no perdimos ninguna vida No perdimos ninguna vida, con un crítico igual sí Pero no tuvimos ese crítico en contra, tuvimos esa suerte Y todos contentos, la verdad Todos contentos Y aquí tenemos a Teo, vale Vale, nos avisó el profesor de que íbamos a tener un combate contra Teo Después hay que atravesar el Laberinto, la cueva, no sé qué ¿Casemiro de primeras? Pues es que Casemiro de primeras es un poco muy rápido Tenemos la protección, me encaja Hola Pero esto es Mectro, me imagino que Bambot envió aquí Estoy entrenando para desafiar el gimnasio de Benesí Sí, que seguro que ya la venciste Sí, eso pensé Hace no mucho me hubiese molestado Y me hubiese puesto a llorar Pero... Yo creo que los eventos recientes han puesto todo en perspectiva Así que bueno Ahora solo intento volverme mejor entrenador cada día Pero antes, ¿quieres combatir? Bueno, vamos a combatir Quiero combatir Bueno A ver, es que para ganarte otra vez, Teo Para ganarte otra vez Rivaldo de desafío Tiene Splendifold Vale Mira, había pensado, tío Había pensado en poner a Luigi de primeras Pero no sabía si iba a tener el Splendifold Es que creo que la última vez que nos enfrentamos No tenía Splendifold de primeras Bueno, Splendifold ¿Qué puede tener? Poca cosa Vamos con Cabeza de Hierro No me voy a potenciar Vamos a meterle una Cabeza de Hierro Porque... Teo tiene un equipo bastante variado Bajo aéreo A ver, a ver, a ver Ah, que poquito me quita Con el impulso ahora Nos subimos la velocidad ¿Veis? Por eso tampoco he hecho cambio de marcha Ni nada Y porque tiene un equipo muy variado Seguramente voy a tener que cambiar a Casemiro ahora Porque tenga otro Pokémon Más efectivo contra lo que me saque Impulso Ahí está, bien Vale ¿Qué me tienes preparado? Merolion Tierra Ojo Tierra lucha Efectivo contra... Pues efectivo contra El acero Y... Contra el acero Son dos tipos efectivos contra el acero Vamos con Franco Con Franco Que tenemos el giga drenado Aunque ojo Es tipo tierra Soy neutral tierra Soy neutral Soy neutral tierra Vale Nivel 42 No va mal de nivel Giga drenado Son más rápidos ¿Lo matas a un golpe? Yo creo que sí, eh Creo que sí, creo que sí, creo que sí Golpe crítico Madre mía Pero sin el crítico Casi que tan bien, eh Sin el crítico Casi que tan bien, eh Casi que tan bien, eh Miesmedic Vale, este lo vimos en el gimnasio Este es tipo veneno, eh Es tipo hada veneno Puede por Casemiro, eh Vamos con José Ángel Que tiene los restos y tal Pero, eh Es veneno Es veneno este Pokémon Yo pensaba que era fantasma Joder, me lo pones así, tío Parece típica La típica bruja, ¿no? La típica bruja de los cuentos Parece fantasma A mí me da la sensación De ser fantasma Llego un toque así Mis Mayus, ¿no? Excavar Lo va a aguantar Joder, lo va a aguantar A un PS, en serio En serio Este daño era un daño Que nos podríamos haber ahorrado, tío Nos podríamos haber ahorrado esto Clarísimamente Lanzallamas, no lo cures Vale, no lo cura No hay nada raro Lanzallamas y fuera Vale Bien Ya han caído tres ¿Qué más me tienes preparado, tío? ¿Qué más me tienes preparado? Sabló 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 Tenemos aquí al señor Franco Que le meto un giga Ganado por cuatro Que lo vuela, eh Lo vuela, lo vuela Yo qué bueno es Franco, de verdad, eh Yo ya, qué bueno es Franco, tío Qué bueno es Franco, tío Es que es una maravilla de Pokémon Es una maravilla, tío Gigadrenado Venga, sabló Gigadrenado Y... Adiós Gracias por participar Perfecto Franco, 1300 puntos de experiencia Punto Subirá 44 MetaLinks es el último Vamos con José Ángel Y como siempre pondré la excusa De no, tengo el inicial débil No sé qué Bueno, sí, tienes el inicial débil Es cierto Es cierto Pero vamos Que tampoco me has hecho mucho daño Para el resto de Pokémon de tu equipo Lanzallamas es por cuatro Y evidentemente ese MetaLinks Va a volar Va a volar, eh Me gusta el diseño de MetaLinks, eh Me parece un poco Digimon Me parece... Me parece un poco Digimon, eh Metal Garumon, ¿no? Garumon Que era... Garumon que era este azul Que era como un lobo Me parece un poco Garumon Metal Garumon En serio, eh Parece un poco Metal Garumon, eh Poca broma, eh Me salta con otro tema, eh Le da igual Oh, por cierto Profesor Bambo me pidió que te recordaras Que fueras al norte Por esa cueva Te alcanzo después Oye, eh Profesor Bambo O teo O quien sea Vuelo para cuándo Pregunta seria, eh Vuelo para cuándo No lo sé Lo que sí sé, chicos Nueva ruta Uy, tengo el repartido de experiencia Por aquí libre Igual Igual se lo voy a dar a Luigi Para que por lo menos Vaya ganando EVs, tío Ahora mismo que no lo estoy utilizando Eh, primer Pokémon de ruta Aquí en la cueva, eh En el laberinto Vale Voy a intentar atrapar Primer Pokémon Antes de enfrentar A más montañeros, chicos Primer Pokémon del laberinto Sableye 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 Es un poco como Spirito, ¿no? Que no tenía debilidades Hasta que apareció el tipo Aga Bueno, Sableye Voy a intentar atraparte Con una Veloz Ball Atrápate No me toquen los huevos Que tampoco me apetece mucho Tener un Sableye No voy a tener un Sableye Te voy a atrapar, pero Pero, pero Por atrapar, eh Chicos No voy a perder el tiempo Creo que va a ser la primera ruta La que no atrape Creo que es la primera ruta La que no atrape Pero no voy a perder el tiempo Porque voy a salir de combater No, no me apetece ese Sableye No, no me apetece No, no voy a tener un Sableye En el equipo, tío No voy a tener un Sableye Porque, joder Estamos jugando un juego Que tiene sus propios Pokémon Y tal Y no voy a poner a Sableye En el equipo Por mucho Sableye que sea Por mucho Por mucha mega evolución Que tenga Sableye Pero es que La mega evolución de Sableye Es una mega evolución Que existe Que es real Entonces, pasadme Tenemos aquí un montañero Montañero, montañero, montañero Franco puede ir bien contra los montañeros Puede ir bien Franco puede ir bien contra los montañeros Hola Esta cola es conocida como el laberinto Veamos si puedes con ella Sí, yo creo que sí Montañero, jamé Envía a Terlar Me la he visto venir, eh Me la he visto venir, eh Me la he visto venir Y tenía de primeras Al señor Casemiro Vale, Terlar Soy neutral Tierra Pero tenemos el Gia Drenado Gia Drenado también es neutral Tierra Pero es que Con el ataque especial que tengo Con el ataque especial que tengo Golpe crítico otra vez Pero bueno, Franco Pero relájate un poco, hijo Relájate un poco, Franco Pero Flipo En serio, en serio Flipo, eh Flipo Siempre voy a la derecha Anda, mira Ostras, me ha dado un consejo Me ha dado un consejo aquí el montañero Vale Le he hablado a la Pokéball Y me ha salido este Pokéball Pensando yo que era un objeto ¿Tú te consideras Pokémon de evento? No atrapó el primer Pokémon Ostras, no atrapó el primer Pokémon En esta zona Ostras, Link Kid No me toquen los huevos Anda, no me toquen los huevos Uy, ya, ya Ostras Era el muñeco del sustituto Atado Encadeneado A una Pokéball Ostras, que bueno eso, eh Que bueno Tenemos aquí una Karateka No, casi Bueno, no sé si es Karateka o es Navadora Porque con este Sprite de Karateka La mayoría de veces ha sido Navadora Dejo a Franco Dejo a Franco ¿Eres Navadora o qué eres? Mis Pokémon y yo golpeamos rocas para entrenar No, pues esta es una Karateka Sprite de Karateka Y es Karateka, vale O luchadora O lo que sea Chupacho El chupacho este es tipo lucha Lucha Y muy probablemente Veneno Voy con José Ángel Le metemos un Excavar Y vuela Seguramente, ¿no? A ver, ¿qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Ultra Puño ¿Te quemas? No hay huevos Uy, 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 uy No, no se ha quemado Eh, ¿no se ha quemado? No, no Pokémon no, Pokémon no Luchar Excavar Y Ultra Puño Que tiene prioridad Me golpea primero ¿Te quemas? Ahora sí te quemas Por tonto Por tonto Por tonto Te has quemado Por tonto Excavamos A ver, ¿qué me hace? Si hace Ultra Puño otra vez No va a golpearme ¿Haces Ultra Puño otra vez? ¿Chupacho? Retira a Chupacho del combate Hostia, Primip Habíamos visto en Pirila Pero creo que no habíamos visto Ni una sola vez a Primip Primip Primeape Primip No sé cómo se pronuncia Lanzayamas El cambio no ha sido muy inteligente Hay que decir que no ha sido Demasiado inteligente Vale Eh Fuera Y me vas a sacar a Chupacho ahora, ¿no? Pues nada, pues Hola, Chupacho Si te dejas de cambios Y de tonterías Pues te mataré Y podremos continuar con nuestra historia En este lagarito A ver si es posible Armadura ácida Sube, ¿qué? Defensa aumentó mucho A ver, estás quemado Te meto súper eficaz Ultra Puño No ha sido muy inteligente ahí Y... Uy, pues ha aguantado, ¿eh? Ha aguantado con esa subida Punto tóxico, no Punto tóxico, no Hijo, punto tóxico, no Se va a salir el auricular y todo Punto tóxico, no Hijo, punto tóxico, no ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Pero, León Eh... Franco, Franco Franco con Gio Arenado No sé si ahora le metré No sé si tengo antídotos o algo Si tengo antídotos Le voy a meter uno ahora, ¿eh? Paso de irme a curar, ¿eh? Paso de irme a curar Y paso de que De perder a José Ángel Para lo que queda de ruta Que acabamos de empezar Pero, León Cae de una Y Franco va a recuperar Toda su vida Perfecto Maravilloso Franco Gio Arenado Me parece Me parece Que está rotísimo Me parece que está rotísimo De vuelta al saco de boxeo Sí, y a tocarme lo huevo Y a tocarme lo huevo Mira, por lo menos Hemos aprendido una cosa Y es que el chupacho ese Tiene punto tóxico Vale, y ahora Por favor Tengo antídotos Tengo ocho antídotos Anda, ya está uno, tío Ya está uno Tengo ocho antídotos No he comprado ninguno Todo esto es lo que Lo que me han ido dando Vale Aquí hay un objeto ¿Es un objeto O es el linkite este Tocándome los huevos? ¿Seré más rápido para huir? Sí, ¿no? ¿Soy más rápido para huir En primer turno, no? Sí Restaurar todo Restaurar todo Bien Eso viene muy bien Porque me estaba quedando Sin pociones Y sin nada De hecho creo que solo Tengo una hiperpoción Hola, montañero Dios, ¿cuál está? Por suerte estoy equipado Con mis lentes de visión nocturna Joder, montañero, ¿no? Bien aquí Bien aquí preparado, ¿eh? Oh, hi Voy a Terlar Vale, cada vez que hagamos un montañero Franco de primeras Cada vez que haya un montañero Franco de primeras Gigadrenado Lo aguanto Púas No me importa demasiado Sí que me importa que Gigadrenado Tiene 10 pps Y ya voy por 4 Eso sí me importa bastante más Eso sí me importa bastante más Porque no sé cuántos Terlar de estos quedan Vale, fuera Franco Bueno, fuera el otro Y tiene Drillgan Voy a cambiar de Pokémon Podría ir perfectamente con Franco Pero voy a cambiar de Pokémon Vamos a ir con Clinder Le meto un Surf Es tipo Tierra Y evitamos que Perder más Más pps de Gigadrenado Que todavía queda Parece que queda bastante De esta cueva Surf No aguantas el Surf, ¿eh? No aguantas el Surf de Clinder No lo aguantas Claro que no Joder, Clinder, Clinder Estuvo ahí que iba a salir del equipo, ¿eh? Con la llegada del De Naruto este Pero no, ¿eh? Pero no, no, no Ni de coña Vale, me han dicho que siempre es a la izquierda Siempre es a la derecha, perdón Pero voy a ir a la izquierda Porque seguramente habrá objetos Aquí hay un Karateka Eh, tendría que haber cambiado de Pokémon Da igual Vamos a ver, ¿Karateka qué? Karateka Judo ¿Esto ya tenía más Judo? Me suena a coña, ¿eh? Me suena a coña completamente Oye, eh, Luigi, ¿qué? ¿Nos animamos? No, tiene un trapuño No nos animamos Acabo de recordar que tiene un trapuño No, no nos animamos Eh, nada, no José Ángel José Ángel otra vez Porque es tipo veneno Vaya a ser que te cargas de tipo veneno Para hacerla franco Y no me apetece ¿Tienes algo de tipo veneno? No, no, tiene un trapuño ¿Te quemas? No, no se quema No se quema Eh, vale, voy a hacerle lanzallamas Así evitamos el contacto Quieto, quieto, quieto Eh, lanzallamas Evitamos el contacto Ultra puño Bueno, aunque ¿Él con el ultra puño me puede quemar? ¿O solo puedo quemarle yo al atacarle a él? Solo puedo envenenarme, perdón Al Al atacarle a él Creo que solo me puedo envenenar Al atacarle a él, ¿no? Diría que sí Basav Hostia, Basav Basav contra Bariet Shaini contra Shaini contra normal Y sin evolucionar todavía Eh, vas a volar, eh, Basav Basav, vas a volar bastante Demolición Vale, demolición y desaparece Chao, 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 chao Que vaya bien Basav ¿Te queda uno? Autoestima Ahí está Sube el ataque Perfecto Y dependiendo de lo que tenga de últimas Pues dejo o no dejo ¿Qué tienes? Pilucar Pilucar es la evolución del tonto este Eh, la evolución del murciélago Esto era veneno Veneno, veneno y algo más Eh, voy a seguir ya que me he subido el ataque Vale, si es veneno no voy a hacer la demolición Pero sí lo voy a hacer paliza Golpe crítico Suena Suena a poco eficaz, eh ¿Qué tipo eres? Oye, suena a poco eficaz Pero estoy pegando una paliza buena, eh No lo voy a matar Parece que no lo voy a matar No es muy eficaz ¿Qué tipo es? Siniestro Me da a mí que sí Que es siniestro Eh Con esa recuperadora Amplitización Con esa vida que le queda ¿Debolición es neutro? A ver, ¿debolición es neutro? ¿Debolición es neutro? Claro, es siniestro, es siniestro Vale, 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 ya está Ya está, hasta luego, hasta luego Venga Venga, ritmo Va, 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 ritmo, eh Ritmo, eh Hay que meterle, hay que meterle ritmo a esto, eh Venga, sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy bien, muchas gracias ¿Esto dónde lleva? ¿O esto con qué conecta? ¿Esto conecta con el agua del principio? Sí, conecta con el agua del principio ¿Esto por arriba dónde lleva? Aquí hay un camino Bueno, aquí hay un objeto ¡Bola sombra! ¿Puede aprender a alguien bola sombra? ¿Klinder puede aprender bola sombra? ¿Klinder, puedes aprender bola sombra? Ojo, Klinder bola sombra, eh ¿Klinder puede aprender bola sombra? Casemiro no tiene sentido Y Franco tiene un set muy bueno Klinder, eh ¿Puedes aprender bola sombra, eh? Me gusta Me gusta, Klinder, me gusta Klinder, algo de tipo bicho, tío Algo de tipo bicho hay que aprender, eh ¿Qué hago? ¿Le quito la anzalluvia? ¿Le quito el tóxico? Le voy a quitar el tóxico, ¿vale? Si quiero enseñarle el tóxico Pues tengo la MT Le voy a quitar el tóxico en un momento Franco tiene el tóxico Y la bola sombra puede estar muy bien, eh La tenemos con... La tiene Dark Garra Humbría Vale Esto si lo puede aprender Casemiro Bastante más interesante Porque es tipo... Porque es físico Y estos ataques fantasma que vienen, tío ¿Se aproxima... Algún gimnasio débil al fantasma? Podría ser Dark puede... ¡Oh! Dark puede perder Garra Humbría Vale, le quitamos ahora mismo la bola sombra Vale Le quitamos la bola sombra Que bola sombra es un ataque de la hostia Pero especial Garra Humbría es físico Y Dark es físico Vale, Garra Humbría Y de momento la vamos a dejar ahí, eh Pero creo que Casemiro tiene buen set Y no... No necesitas agarrar a Humbría Y ya tenemos dos ataques de tipo fantasma La bola sombra por un lado Y la Garra Humbría por otro Podemos atacar físico y especial Vale, más objetos aquí ¡Vidasfera! No me gusta No me gusta la Vidasfera Me parece un objeto peligroso Me parece un objeto Bastante peligroso Aquí hay una salida ¿Esto dónde sale? Sale a más cueva ¡Eh! ¡Esto es una mega piedra! ¡Uh! ¡Garritito, chicos! ¡Chicos! 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 ¿Qué es la mega piedra? ¿Qué es la mega piedra de Dark? ¡Chicos! 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 Pero... ¿Esto puedo usarlo ya en combate? No se la voy a poner No se la voy a poner Vamos a esperar No sé si necesito algo Para poder activar Las mega evoluciones ¿Vale? Algo en plan En los juegos antiguos Pues necesitaba la mega pulsera O el mega aro O no sé qué mierdas Yo de momento no tengo nada de eso Entonces vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar ¿Esto aquí a dónde lleva? Pues lleva al Pokémon este ¿Cómo se llama? Linkite Lleva al muñeco del sustituto Fantasma encadenado Nada, me pira, me pira No puede subir ¿Y tú qué tipo eres? Eres fantasma, ¿no? Voy a subir un rayo No sé Sombra vil Me estás dando bastante pereza ¿Eh? Vaya yo No aguantará una No, no aguantará una Así que ¿Para qué me quieres dejar? Si no voy a ir, ¿crabaj? Te ha salido mal la jugada Te ha salido bastante mal Eh, chicos ¿Cómo se ha puesto esto? ¿Cómo se ha puesto esto? Tenemos la variatita Chicos, tenemos la variatita A ver Cinta experto Esto potencia los movimientos súper eficaces Potencia movimientos súper eficaces Igual me renta más A ver Se lo voy a poner a De momento se lo voy a poner Cinta experto Potencia movimientos súper eficaces Se lo voy a poner a Cleaner Porque lo que tiene es la garra rápida Y la garra rápida de este Pokémon Pues sinceramente No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Así que le vamos a poner eso Hostia ¿La vida esfera? Si se la ponemos a Si se la ponemos a Uff Si se la ponemos esto a A Franco Que tiene el gigadrenado Que tiene después la recuperación Uff Ojo, eh Ojo Vale, tenemos aquí un Medium Eh Oye Luigi ¿Te animas? Luigi te animas No te hemos visto en combate todavía Vamos a echarle un par de huevos A ver que tiene Hola Cuidado El peligro se avecina ¿Qué peligro? Tú eres el peligro El peligro soy yo El peligro soy yo El peligro soy yo He pegado el 40 El Luigi Luigi Vamos a verte en combate ¿No? Luigi mola Me gusta bastante el diseño Me gusta bastante Rizo defensa y desenrollar O puedo tirar de carámbanos Desenrollar es peligroso Vaya a ser que nos bloqueemos ahí Y no salga bien Hace premonición El espeo Carámbano A ver ¿Cuántos damos? Dos Dos solo tío Después a mí los golpes furia Me meten de 5 en 5 Hijo Así que esto que hace Copio todos los cambios en características No he hecho nada Carámbano No cae otra Cae dos Cae dos ¿Lo podría haber matado de un golpe? Golpe crítico cuando no hace falta ¿Lo podría haber matado de un golpe de carámbano? Sí Pero es que he hecho 2 de 5 ¿Qué podía hacer? Umbreón Vamos con Dark Además Me ha hecho la premonición No sé si la premonición me va a afectar Porque al sacar ahora a un tipo siniestro Me afecta la premonición No lo sé Me deja la duda Bueno Me deja la duda O no Porque si lo mato con una demolición No va a haber dudas de la premonición Demolición al Umbreon Umbreon tiene buena defensa ¿Va a aguantar? Sí Va a aguantar Buena baza ¿Qué hace eso? Quitarme muy poco ¿Premonición me afecta? Fue golpeado Ah pues sí ¡Hostias! ¡Hostias! ¡La premonición del espio! 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 Todo por sacar a Luigi Tío Si hubiese sacado a Dark Desde el principio Que es tipo siniestro No habríamos tenido ese problema De la premonición ¡Hostias la premonición! Vale Eh... Franco, Franco, Franco ¿Hay dudas? Franco ¿Casemiro es rápido? Pero... Joder ¿Le inquieta esto otra vez? Bueno Sabemos que cae un rayo Casemiro Casemiro ahora Se ha vuelto un Pokémon Que para abrir los combates Está muy bien Con la protección y tal Eh... Franco también Porque se puede recuperar La salud rápidamente Y porque tiene un ataque especial De la hostia Y no tiene mala defensa física Tiene muy buena defensa física También ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha asustado mucho Cuerpo maldito No sabía lo que era Me ha desactivado el rayo ¿Cómo me ha desactivado el rayo? ¿Me han gastado Todos los pp de rayo? ¿Me han gastado Todos los pp de rayo? No Igual es que lo había anulado ¿No? Como la anulación O algo así Y lo había anulado Para el resto del combate No, no lo sé No lo sé ¿Vamos a salir? ¿Esto es la salida? No No es la salida Por aquí hay agua ¿Hay un objeto ahí? Sí, activa repelente Activa repelente ¿Será otra vez este? Lincite Eres un poco pesado Hijo Eres un poco pesado Eres un poco pesado Pero hemos pillado Muy buenos objetos En esta cueva Hemos pillado Muy muy buenos objetos ¿Rrayo? Vale No me hace sombra vil Perfecto Así mejor No recibo daño Lincite fuera Vale El cuerpo maldito Sabemos que no es nada O al menos Si el combate no sigue No es nada Si el combate no sigue No es nada Hacemos surf Debemos ya estar cerca Creo yo Del final Esto es para hacer buceo Más buceo Ocaso gol Vale Y ahora sí Se ve luz ahí Se ve luz aquí En la salida Ruta 15 Mar Ventisca Vale A ver Vamos a abrir el pokepod A ver dónde estamos Y Y ahora tenemos que ir Y todo eso Vale Hay que atravesar El mar Ventisca Ruta 15 Para llegar a Pueblo Claravío Donde están los laboratorios Larkspur Aquí hay algo Coba Lantanida Pase Lantanido Y aquí está Pueblo Nevisca Que es donde está La séptima medalla Pueblo Nevisca Y por aquí abajo Mira hay otra planta nuclear Y la aldea Sukinami Donde tiene pinta De que será la última medalla Eh Tiene pinta No, nos han dicho Que había una medalla ahí Así que sí La última medalla es ahí Vale Eh Hay un pescador ahí Eh ¿Qué es esto? Ya no es un link it Eh Un yudrenaje Espérate, eh Espérate, espérate Porque Puño de drenaje Espérate, eh Espérate Porque Demolición está muy bien Pero Puño de drenaje cura Puño de drenaje recupera, eh ¿Dónde está Puño de drenaje, por favor? Aquí Joder No lo he encontrado Puño de drenaje Evidentemente Lo puede aprender Dark Ah, no lo puede aprender José Ángel Qué raro, ¿no? Puedes aprender Demolición Pero no Puño de drenaje Me encantaría encontrarle Una explicación a eso 75-100 Tiene 75, eh Es que tiene la misma potencia Que la Demolición Es que si tiene la misma potencia Que la Demolición Yo sinceramente Tengo muy pocas dudas Y después a Luigi Se lo deberíamos enseñar a Luigi también Luigi tiene la machada Machada baja la velocidad Tiene más potencia No tiene 100 de precisión Eso también es importante Hay que tenerlo en cuenta Se lo vamos a dejar De momento Pero Es que a Luigi Tampoco lo hemos probado demasiado Como para decir Oye, pues Le vendría bien este movimiento Tampoco lo hemos probado Tanto como para Decir eso Tenemos aquí un pescador Vale, Franco de primeras Franco de primeras Hola, buenas tardes He estado pescando todo el día Pero lo único que pesco Son botas viejas Hay gente que es muy guarra, tío Y tira toda la mierda al mar Braynoar Uy Hostia, pues creo que es la primera vez Que vemos a Braynoar, eh Vale, vale, pues Braynoar Giga drenado ¿Somos más lentos? No, somos más rápidos ¿Lo matamos de una? Parece que no, parece que no, parece que no No, aguanta bien Lo recuperamos Estamos a tope de vida No me matas a un golpe Pero vamos No tienen nada Psíquico Aguanta bien, ¿verdad, Franco? Esa bajada de defensa especial me ha sobrado Pero vale, aguantamos bien Solo más rápidos Brayo y fuera Vale, ojo Braynoar, eh Buena defensa especial tiene Braynoar, eh Buena defensa especial Aguantar la Franco Un giga drenado No es fácil, eh Y ya lo hemos visto Que no es fácil Babel Rog Blubel Rog Blabel Rog O algo así se pronunciará Esto es O esto es La última evolución de Folerog Veneno, agua Veneno, agua ¿Y qué tengo yo para hacerla esta? Veneno, agua Veneno, agua Branco no Que es planta Y no Luis es roca Glinder ¿Qué tenemos para hacer con Glinder? ¿Qué podemos hacer con Glinder? Poca cosa, ¿no? Poca cosa Poca cosa podemos hacer con Glinder José Ángel Le voy a vender un poco Casemiro ¿Qué podemos hacer con Casemiro? Hombre, podemos meterle una garra dragón, eh Podemos meterle una garra dragón y ya está Tampoco hay que complicarse mucho, ¿no? Garra dragón y Y para adelante No creo que tenga nada No creo que tenga nada así súper especial para hacerme Nos evitamos envenenamientos Hostias Está ahí como medio acostado, tío Con cara de dormido Toma una garra dragón, hijo Rayo hielo Rayo hielo y me congela No, 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 no Está bien, está bien Está bien Rayo hielo y me congela Está perfecto, vaya Está perfecto Rayo hielo y me congela Rayo hielo y me congela Tócate los huevos Tócate los huevos Vamos con Glinder Vamos con Glinder Con Glinder y a ver qué me hace ¿Qué me haces? Rayo hielo otra vez Rayo hielo y no me congeles No me congeles No me congeles No me congeles Me quita una mierda No me congela Vale Eh, bola sombra Algo bola sombra Recién aprendido Bola sombra Golpea neutro Uf, no le quita mucho, eh No le quita mucho Onda tóxica, a ver No le ha quitado mucho, eh Le hago la sombra Qué crítico Qué asco de críticos, tío Qué asco de críticos Qué asco de críticos, tío Vale, tiene Onda tóxica Y tiene Rayo hielo Tiene Onda tóxica Y tiene Rayo hielo Hostia, Luigi Pues con la tontería Va a ser tu momento, eh Si no me hubiese congelado A Casemiro Pues dejo a Casemiro en el combate Me la ha congelado Me la has congelado Para tocar los huevos Eh, Luigi Es tu momento ¿Y con Luigi Qué le voy a hacer? No lo sé Pero es el que está a tope de vida Y es el que puede aguantar bien A ver qué me hace Onda tóxica Onda tóxica No me envenenes No me envenenes Creo que con Onda tóxica No me envenenar No es muy eficaz Me quita poco Soy tipo roca No existo veneno Y le voy a meter un desenrollar Porque otra cosa No se me ocurre Machada es poco eficaz Caramba, no también es poco eficaz Desenrollar Vamos rápidos Desenrollar Vale, no le quita mucho No le quita mucho Onda tóxica No me quita a mí mucho tampoco Y de otro desenrollar Creo que me ha quitado más que antes, eh Creo que me ha quitado más que antes Otro desenrollar Ahora hace más daño Y Babelroj Blabelroj Como se pronuncie Alcarrer Alcarrer Pero ojo Pero ojo Y para terminar Un Corso Reef Vale Corso Reef es como Venga Ven aquí que te cuento Un par de cositas Anda Ven aquí que te cuento Un par de cositas Eh, gira que no Venga Por cuatro Franco se va a recuperar a tope Y acabamos con este pescador Que me ha tocado un poco los huevos Eh ¿Cuánto queda para llegar Al pueblo? Porque el equipo va necesitando Un centro Pokémon Vamos necesitando Un centro Pokémon, eh Vamos necesitando Un centro Pokémon Eh No sé si me ha parecido Ver un nadador ahí Sí Eh No estamos, eh No estamos No estamos, eh No estamos para luchar Con dos a media A menos de la mitad de la vida Otro a mitad de la vida Congelado Otro Bueno, un poco más de la mitad de la vida Y uno que es tipo fuego-tierra Que es el vil por cuatro al agua No estamos para esto, eh No estamos para esto, chicos Eh, voy a dejar el episodio aquí Y me da a mí que voy a ir a curar, eh Porque Me da a mí que voy a ir a curar Porque yo no O me salto a todos los entrenadores Y después vuelvo y ya me enfrentaré a ellos O no puede ser, eh O no puede ser esto En fin Ya veremos lo que sucede, chicos Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Que nos vemos quizá mañana Con más Pokémon Uranium Nuzlocke ¡Chau!